¿Cómo están? Tengan un hermoso día. Vamos con esta parte tan impresionante, tan increíble, pero antes quiero dejarles un comentario que hizo un suscriptor. Siento que es un comentario espectacular. Por eso lo voy a compartir con mucho cariño. No voy a decir quién es, pero ahí va. Interesante artículo. Como bien comentas, los japoneses se dirigen con mayor respeto hacia las personas de mayor edad. Diferente a alguien de su edad o menor. Sus saludos y referencias. A mayor inclinación, mayor respeto. También, creo que Najita nos habla de su ideal de mujer moderna, en Candy. Combina el respeto a los mayores, las buenas acciones, aunque inocente por su edad y el contexto histórico donde ocurre la historia. Pero con ideas progresistas y liberales, sin llegar al libertinaje. Recuerda que, por esa época, 1974, ya se había, se veía el lado negativo del movimiento hippie, que fue el extremo contrario a todo lo conservador y tradicionalista de las sociedades. Entonces, Najita le da a Candy un punto medio como su protagonista. Y sí, sí, Candy era un poquito, digamos, rebelde, ¿no? Un poquito libertina y demás. Y Albert también. Y no van a negar que el estilo que usa Albert es estilo hippie. Busquen estilo hippie por Google y se llevarán una gran sorpresa. A mí me parece, el estilo hippie me parece espectacular. Hay que tener incluso personalidad para aportar ese estilo. Más adelante intentaré vestir así. Ja, ja. Bueno, les comentaba que en estos dos libros se tomaban estas dos partes que eran muy importantes, sobre todo el final del segundo libro, donde están las cartas de Candy, que son imprescindibles para entender en sí con quién se quedó Candy. Los invito para que continúen esta historia, esta narrativa, dejen sus lindos comentarios y en realidad se sumerjan a esto que es una especie de análisis, de crítica y es algo que en verdad nos va a llenar. De verdad, de alguna u otra manera algo nos dejará toda esta lectura. Yo los invito a que sigan mirando estos capítulos que están impresionantes y también que dejen un pulgar arriba. En el prólogo, es una introducción al ambiente y al ritmo de la novela, pero no solo presenta el ánimo nostálgico del libro, sino que también nos va a conocer los tres escenarios de tiempo que existen en la novela, en el presente actual y en los acontecimientos pasados. Candy narra en primera persona también, encontramos las primeras cartas de la novela, de la hermana María y la señorita Pony a Candy. Página 3 a la 12 Además de la respuesta, el encabezado de la carta, que la propia Candy está escribiendo. Sección 1 y sección 2 Son de estructura similar entre ellas, pero más compleja si las comparamos con el prólogo. Vamos a entrar directamente al tercer escenario del tiempo, la retrospectiva, ya que vamos a experimentar acciones de presente, futuro y pasado de un tiempo ya lejano, así como retrospectivas por parte de otros personajes, la hermana María, Terry, Anthony. De esta manera también podemos escuchar directamente los pensamientos y sentimientos de personajes secundarios. Quiero contarles una pequeña anécdota. Hoy descubrí en Facebook que una de las chicas público que ya le había llevado el libro de Final Story, dijo, ay, estoy muy contenta, me llegó el libro. Es hermoso la portada, es muy bonita. Yo estuve preguntando cuánto costaba el libro, que si me lo trajeron aquí a León. Me sale por mil pesos mexicanos. Ahorita, lastimosamente no lo podría adquirir, pero tendría que ahorrar para conseguirlo. Pero el libro está muy bonito. Al menos en dos ocasiones nos encontramos con dos narradores diferentes. Candy en primera persona, que en el presente actual. De la novela nos habla directamente, piensa, recuerda o incluso vivirá sus propias retrospectivas. Pero por lo general la mayor parte de esas dos secciones están narradas en tercera persona por un segundo narrador. Tiendo a pensar que es por la propia Mizuki. A excepción de estas retrospectivas menores, los años de esas elecciones están en orden cronológico, desde el pasado 1904 hacia el presente 1913, momento en que Candy abandona el internado en Londres. En la sección 1, también encontraremos las siguientes cartas de la novela. De Annie para Candy. De la 41 a la 42. Nota de Candy a Albert. Se trata de un mensaje en una botella. Una breve nota de Sir William informando a la tía Elroy sobre la adopción de Candy. Página 193. Y finalmente la carta que Candy escribe a los hermanos Corwell. Después de la muerte de Anthony. Página 227-222. En la sección 2, tenemos la carta de los hermanos Corwell a Candy esperando su llegada de Londres. Página 238-239. En nombre de Sir William. Una carta de George a Candy invitándola a ir a Escocia. Carta que Albert envía a Candy desde Kenia. Nota de Terry, a quien corresponda, dando instrucciones de hacer llegar su carta a Candy. Y a continuación, la carta en sí, donde escribe que se va de Londres y deja la escuela, porque hay algo que quiere hacer en América. Ustedes saben que seguir su propio camino. Aparte de las cartas, la sección 2 también tiene varias intersecciones del diario, inserciones. El diario de Candy que posteriormente termina en manos del tío William. El diario de Candy termina en manos del tío William. Enero, 10 días después de ingresar en el internado del San Pablo. 272-273. Esto, si nos ponemos a pensar, significa que el tío William sabía muchas cosas más de Candy por su diario. La llegada de Annie al San Pablo. Página 300. Reunión nocturna con Albert en las calles de Londres. 311-313. En abril. La próxima edición del Festival de Mayo. Esta fecha es imprescindible. También primera vez que Candy escribe sobre Terry en su diario. Ella le da las siglas T.G. Terrence Graham, Granchester. En mayo, ella piensa mucho en Terry. Y en la forma en la que le recuerda a Anthony. Septiembre, final de la escuela de verano en Escocia. Practicaba el piano con Terry. Recuerden que Terry la olvidó. Le hizo olvidar a Anthony. Y esta parte muy emotiva que yo no la encontré en el manga. Yo no la vi. La gente me preguntaba, oye, Esteemar, ¿y dónde está, dónde carajos está, dónde carajos está la parte de Terry con Candy en el piano? No, que esa parte es súper insinuante, súper romántica. Que en el anime es espectacular. Pero yo no la vi en el anime. En el manga, digo. No la encontré en el manga. Hay quienes, si la tienen, si tienen la parte del manga, si sería bonito que la pasaran. Porque cuando yo he encontrado los mangas, los que hemos traído al canal, créanme que no he encontrado la parte del piano. No, de verdad. No sé si fue que la omitieron, la quitaron o no era necesaria. Sencillamente, obviamente, para matar ciertos sucesos, cierta trascendencia que puede llegar a tener ese hecho en el manga. Recuerden que estamos basados también en el manga porque el manga es súper influyente. Porque si nos ponemos a ver el anime y el manga, son dos universos, por decirlo de alguna manera. Entonces uno se puede basar en la una y en la otra. La última entrada en el diario no tiene fecha. Pero Candy escribe que quiere gritar en voz alta lo mucho que ama a Terry. Página 143. Aquí está más que claro que ella ama a Terry. O sea, no lo vamos a negar. Que lo amara con todas sus fuerzas, así como amó a Anthony. ¿Y qué pasó con Anthony? Pues tuvo que desprenderse de su amor. Y con Terry, bueno, pues... En algún momento, cuando se encontró Terry con Susana, ella, de cierta manera, estaba sintiéndose feliz porque él estaba siguiendo sus verdaderos objetivos, su sueño de ser la estrella de Broadway. Bueno, en la sección 3, en esta parte, al menos en 10 ocasiones, tendremos la oportunidad de ver a Candy en el presente real de la novela. Por lo tanto, las retrospectivas en esta sección van a ser más frecuentes que en las secciones anteriores. Vamos a estar intercambiando con Candy entre su presente en el tiempo real y el presente de los acontecimientos ya pasados. Candy es de nuevo el único narrador. Ayuda, ayudada por una cajita de tesoros donde guarda las cartas, recortes y otros recuerdos. Ella mira con nostalgia los momentos críticos de su pasado y recuerda a los seres queridos que ya no están con ella. Ustedes saben. Anthony Stier. Otra de las novedades que presenta esta sección es que ahora dejamos de leer un formato narrativo para leer una novela epistolar. Y aunque Candy es la voz principal de la narración, también vamos a poder leer algunas cartas escritas de primera mano de otros personajes secundarios. George, Patty, Annie, Stier... Ah, Stier no, perdón. Archie, Susana y Terry. Dije Stier, pero porque siempre está en ese orden y... Bueno, inconsciente colectivo, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? George, Patty, Annie, Archie, Susana y Terry. Ese es el punto de vista de todos ellos. Escritas cartas de primera mano. No sé por qué no está la de Albertson, pero bueno. Para complicar aún más las cosas, Mizuki esconde y reparte pistas a través de los tres escenarios del tiempo. Presente, pasado y retrospectiva. A raíz de esto, la historia requiere un mayor grado de concentración. Ojito ahí. Un mayor grado de concentración. Por eso es importante que vayamos despacio. Despacio porque vamos de verdad a unir cabos, ¿no? Un nivel de concentración. Cuando ustedes llegan y leen el libro de corrido como para terminarlo y ya, pues ustedes no logran captar los mensajes, el trasfondo. Y ahora el lector tiene que dejar de ser pasivo o un mero espectador y empezar a participar. Retener, analizar y recordar. Mizuki también nos obliga a tener nuestras propias retrospectivas sobre cosas que ya hemos leído anteriormente. Ya veo, esto viene de antes. Eso lo he leído yo en otro lugar. Además, las cartas que leemos en esta sección no siguen realmente un orden cronológico, sino que se organizan y agrupan por temas. Por ejemplo, en el hospital San Juana, la apertura del hotel en Miami, o la representación de Hamlet. Puede ser que al principio esto no sea obvio, pero ya no quedará ninguna duda una vez que lee la última sección de la novela. El epílogo, como también está escrito en forma epistolar en principio, puede parecer que es similar a la sección 3, pero hay grandes diferencias entre estas dos partes. 1, 2, 3, 4 Nos vamos a ver a Candy en el presente actual hasta la última página de la novela, por lo que en esta sección no hay un narrador como tal, solo cartas. Al principio puede parecer que estamos en otra reconstrucción, pero en realidad Candy se ha quedado atascada en un bucle del tiempo. Ya que el lector vuelve de nuevo en un presente en el pasado que ya había analizado en la sección 3. Lo sabemos porque Mizuki nos va a dar anclas como referencia para poder contrastar esta parte con la sección 3. Y en ocasiones del epílogo parecerá un gran déjà vu. Además, aquí no se trata de leer las cartas sueltas, sino una larga correspondencia. Conversación entre Candy y Albert, siguiendo un claro orden cronológico, en contraste con la parte anterior, y es exactamente esto lo que nos va a servir de guía y ayuda para poder poner la sección 3 en su correcto orden. Pero quizás la mayor diferencia es que Albert deja de ser un mero personaje secundario, como lo había sido hasta el momento. Él gana liderazgo a medida que escribe y narra guiándonos en primera persona, añadiendo sus propios recuerdos y retrospectivas en la novela. No sé si ustedes recuerdan la carta que se subió ayer, antier, donde Albert contaba la historia. Por ejemplo, fue muy bonito cuando él dijo que él no tuvo tiempo para hablar con Candy en ese momento, que le había parecido una chica muy bonita y que sintió unos deseos incontrolables por ayudarla, por tratar de hacerla feliz como fuera. Y también le pareció muy increíble, muy impresionante ver cómo ella podía expulsar todo eso que tenía en su interior. Se fue hasta lo alto de la colina para poder llorar. Entonces él estaba igual. Él también quería desahogarse porque era una persona que estaba totalmente sola, llena de compromisos y de cosas, un poco de revueltijos en su cabeza y lo tenían estudiando demasiado. O sea, yo digo que una persona con muchas responsabilidades para su edad. Y Candy, pues, para su edad estaba viviendo unos oprobios terribles para su edad también. Y él decía, no, como que sintió esa empatía, ¿no? Así es como yo lo veo. Él sintió esa empatía, esa conexión instantánea con ella y dijo, yo con ella quiero ayudarla como sea. Miren, miren, esta manera de ella de expulsar ese sentimiento que trae adentro, ese nudo en la garganta tan grande. Y bueno, nos cuenta que fue George quien lo estaba persiguiendo y arrancó a correr. A Candy se le cayó la carta y cuando regresó a donde estaba él, ya no estaba. Más adelante, pues, nos cuenta que George, pues, lo atrapó. Esto es extremadamente desfavorable hacia Terry. Ya que Mizuki hace que Albert, Mizuki ponga Anojito. Atención. Ya que Mizuki hace que Albert, junto con Candy, los personajes principales de esta sección. Justo antes de que Candy vuelva a la realidad para lanzarse a los cálidos brazos de Anojito. Uy, releámoslo, por favor. Ja, 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 ja. Acuérdense que esto, yo no estoy aquí a favor ni de Terry, ni de Albert. Ni de Anthony, por favor, así pese a que haya muerto. Y quién quita que esté vivo. Y quién quita que andaba de parranda, muchachos. Esto es extremadamente desfavorable para Terry. Ya que Mizuki hace de Albert, junto con Candy, los personajes principales de esa sección. Recuerden que cuando, bueno, eso es mi punto de vista. Pero es como yo lo veo y sé que ustedes pensarán igual a mí. Cuando ella estaba con Anthony, todos esos capítulos, como hasta el 25, se trataban de Anthony. El enamoramiento juvenil, ella con Anthony. Anthony siendo su caballero, siempre con sus rosas blancas, las dulces candies. Todo eso que vivió fue la etapa entre Candy y Anthony. Luego, cuando estaban en el Colegio San Pablo, fue la temporada de Terry y Candy. Candy siempre ha visto a William Albert Andrie. Siempre ha estado desde el principio, el medio y el fin. Y qué más de hablar que cuando él perdió la memoria, él convivió con ella sin saber cuál era su posición, cuáles eran sus sentimientos y qué era lo que, sí, cuál era su postura socioeconómica y demás. Él vivió con ella valorándola como una persona que fue su salvadora. Ella estaba también pagándole los favores que él había hecho con ella. O sea, mano a mano. Qué bonito que tuvo la oportunidad de agradecerle a él. Y esa temporada fue la tercera. Que para muchos simboliza muchísimo porque fue la última donde Albert convivió con ella y pasaron muchas cosas. Y se dicen muchas cosas. Y luego, al final, uno concreta quién es Anoito. Pero Anoito, obviamente, sigue siendo la resolución final de toda esa trayectoria que hay de pistas y elementos clave. Bueno, entonces, bueno, para allá vamos. Ja, 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 ja. Ya que Mizuki hace de Albert junto con Candy los personajes principales de esa sección. Justo antes de que Candy vuelva a la realidad para lanzarse a los cálidos brazos de Anoito. Ja, ja. Bueno, recuerden que Anoito ya sabemos. Yo no estoy apoyando a nadie en esta ocasión. Estamos descubriendo la verdad. Y después, algo aún más increíble está por suceder. Ahora, justo en el momento de leer esta última palabra de la última página de la novela, si has prestado buena atención, he hecho todos los ejercicios y has seguido las instrucciones de Mizuki al detalle, algo más increíble está por ocurrir. Mizuki fuerza a nuestra mente a hacer una cronología inversa. Primero vas a tener que ir hacia atrás en el tiempo. Y como arte de magia, vas a descubrir los giros de la trama. Vas a poder tirar del hilo. Tensar la línea cronológica del tiempo y revelar la verdadera identidad de Anoito. ¿Has pasado algo por alto? No te preocupes. El propósito de esta guía es repasar algunos de los pasos a seguir, pero recuerda que al leer la novela el proceso de analizar todo esto resulta mucho más natural en la mente. Como lector ni siquiera te darás cuenta de la clase de trucos que Mizuki está jugando contigo. Es increíble, pero ya iremos para allá. Porque dejo pistas, claves, enigmas, palabras que pueden incluso cruzarse entre sí. Y pueden tener el mensaje oculto. Ah, antes de continuar tengo que darle, se supone, ¿no? Los respectivos reconocimientos a la página journalbecky.com Creada en 2013, 2012, perdón. Anoito Candy Candy de Final Story. Y por favor, si pueden seguir conmigo estos capítulos, síganlos, porque quién sabe si de pronto la persona que hizo esta composición, que esto no lo hizo en dos días, o no lo hizo en un día. No, señores, yo creo que este análisis le tomó bastante. Yo creo que esta persona tuvo un mérito enorme, pero enorme. Por eso sería genial que ustedes aprendieran a valorarlo. Sé que hay unas que sí lo valoran. Y los aplaudo, los admiro, por sí, por la intención, por el mérito. Journalbecky.com De pronto dicen, no, oye, quítala. Y yo la tengo que quitar. Pero qué bonito sería que la dejara aquí, porque, bueno, estoy haciendo partícipe de su historia. Yo no cualquiera la conocía. Y yo hasta la fecha ni sabía que estaba este tipo de... Esa tipa de... ¿Cómo qué le llamamos a eso? Es que es como una tesis. Casi, casi, casi que como una tesis. ¿Pueden creerlo? Así lo veo yo. Bueno, Stier, la cronología y la época. Entonces, ¿cómo se puede organizar toda esta información? Mientras leía las traducciones, me di cuenta de que con tantos recuerdos y retrospectivas, el 95% de la novela nos cuenta eventos ya pasados. 95% Eventos pasados. Incluso si los leemos con formas verbales de presente, en realidad todo esto pasó hace ya muchos años. Por eso son retrospectivas. El único presente real de la novela es un día de primavera. El sol de la tarde de principios de primavera. Página 230-235 Vuelvo y repito que, lástima, no tengo el libro para mirar el libro directamente con ustedes y leerles esa partecita, que sería espectacular. Pero recuerden, el sol de la tarde de principios de primavera. Es la parte en presente. Real. Es ya de noche. El azul pálido de la puesta de sol. Dos treinta, dos treinta y uno. Y representa apenas un cinco por ciento de la novela. Él incluso durante el transcurso de esta y los pocos minutos que es, estamos viviendo el presente actual de Candy. También vamos a poder sentir retrospectivas a medida que avanza. Este día, desde las primeras horas de la mañana hasta el atardecer, también los hacen los recuerdos de Candy. A través de las dos primeras décadas del siglo XX. Para mi forma más sencilla de controlar las diferentes escenas y el transcurso del tiempo, fue creando una tabla cronológica. Aunque tampoco aparece una sola fecha escrita en la novela. No por casualidad, sino otra manera que tiene Mizuki para controlar al lector y mantenerlo alerta y activo en la lectura. Yo he encontrado tres hechos históricos. Puede haber incluso más. Pero hasta el momento, todas las acciones pueden vincularse dentro del marco histórico. Ya sean antes, durante o después. De estos tres acontecimientos. Uno, dos, tres. Mención, mención, mención. Hubo una gran guerra. Las páginas. Lejos de sufrir pérdidas en aquella crisis financiera. La situación global todavía es inestable. Tres acontecimientos históricos. Hubo una gran guerra. La primera guerra mundial. Mención lejos de sufrir pérdidas en aquella crisis financiera. Se refiere al crack de Wall. La verdad no sé. Ah, el crack de Wall Street. Bueno. Ustedes saben que, bueno, de pronto, de pronto no, no, no digo cosas muy acertadas. Pero ustedes saben que Wall Street son como, no, esa, esa, de los inversionistas, ¿no? Todos esos capitales que se fueron a pique. Gente multimillonaria que hacía, mejor dicho, unas inversiones enormes. Y todo eso se fue al piso. Y bueno. Después de esto, la situación global todavía es inestable. Se refiere al interbellum. Que no sé a qué se refiere, pero sigue siendo parte de la caída, ¿no? De la crisis financiera. Guerra mundial. Wall Street. Y esto me imagino que es otro acontecimiento que incluso siguió poniendo de cabeza a toda una nación. Digámoslo así nomás. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? Bueno, para allá vamos. Es que esto tiene mucho que... Esto tiene mucho que decir. Porque hay algo aquí. No se puede tomar directamente la referencia de la historia que creó otra chica llamada Reencuentro en el Vórtice. Que claro que fue una inspiración directa de la Primera Guerra Mundial, ¿no fue? Que Terry se fue a la guerra. Que Mambrose fue a la guerra. Así es. Terry fue a la guerra. Y pues, por cosas de la vida se encontró con Candy. Se casó rápidamente con ella. El padre Grabner. Perdonen los spoilers. Pero bueno, la inspiración de ella fue porque leyó el libro y sintió que esta parte era tan importante. Y capaz que si el anime hubiera continuado, hubieran hecho una parte que representara la guerra mundial. Que creo que Steele alcanzó a combatir, ¿no? Él alcanzó a combatir con lo primero que estaba dándose. Faltó que de pronto Candy fuera al frente a curar a los heridos. Y eso también hubiera sido impactante. Hubiera sido una misión muy riesgosa para ella y cantidad de cosas. Por eso la historia que crearon de Candy y el reencuentro en el Vórtice es una representación de lo que pudo haber sido lo que sucedía después del anime, ¿no? O sea, y hubiera sido muy interesante si eso hubiera sido por ese lado. Ustedes saben que fue un melodrama. Sin saberse si de pronto en ese momento de pronto también moría Flammy. ¿Quién sabe? Digo yo, ¿no? Muchas cosas pudieron haber llegado a pasar. ¿Quién sabe si con el tiempo todo eso se reanuda y deciden hacer la continuación? ¿Quién sabe? De pronto al final de tiempo la gente dice, bueno, vamos a cambiar. Vamos a perdonarnos. Y se dan las manos ellas dos. Y mejor dicho, a celebrar se ha dicho. Pero ¿quién sabe, no? Ojalá que algún día, ya cuando se les haya pasado todo lo que hay en sus corazones, pues... La siguiente opción también es fácil. Sin duda alguna se trata de la muerte de Stier. A veces pienso que Mizuki necesita matar a Stier solo para darnos un punto de referencia histórico. Sabemos que moría antes de la participación de Estados Unidos, en la Gran Guerra. Esta fecha es abril de 1917. También sabemos que su memorial se celebra después de haber terminado la guerra. Esto es en noviembre de 1918. En la novela también nos cuenta que Annie, Candy y Elisa tienen la misma edad. Supongo que lo mismo también se puede aplicar con Patty. Annie se adopta a los seis años. El mismo día que Candy conoce al príncipe, 17 años. Bueno, eso es algo que de manera personal, a curiosidad. Si tiene seis, y él tiene 17. O sea que Candy tiene... Espere, que yo para los números, Dios mío, voy a sacar ya el celular. Y voy a sacar la calculadora. No me demoro nada. Porque esta parte es importantísima también, ¿saben por qué? También les decía sobre la cultura, ¿no? Sobre que, bueno, las edades y demás. El comentario de la suscriptora fue más que preciso. Al principio se los describí. Si Candy tiene seis años. Y con el tiempo llega a tener 20. Pues tiene 26 años. 20. Albert tiene 17 años. Y con el tiempo tiene 20 años. Albert tendría 37 años cuando Candy tendría 25. Eso es por darle un ejemplo. Por ejemplo, si Candy tiene 6 años. ¿Y qué? Y pasan 10 años. Pues entonces ella tendría 16 años. Y William tendría 27. 16 y 27. Uy, 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 uy. Bueno, yo les digo algo de mi punto de vista siendo hombre, ¿no? Y eso es para las chicas que siguen hasta el final de la historia. A las que llegan hasta por acá. Ustedes escuchan muchas historias y muchos conceptos de mujeres. Mujeres, 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 todos mujeres. por eso es bonito la intervención de los hombres yo les quiero poner un ejercicio práctico pongan a leer a un hombre la historia a ver con qué le sale de pronto si el tipo es muy romanticón va a decir, ay no, pues Terry ese es el camino fácil pero si el tipo lee perfectamente el libro él le va a decir cualquier otra cosa y es el punto de vista de un hombre es que eso es lo que más importa digo yo ahora, si estas edades que tuvieron ellos por ejemplo, sí, sí, lo que dice aquí seis años se supone que Candy y Annie yo digo que está la edad de Candy también aquí no la dicen, ¿no? Annie está adoptada con seis años el mismo día que Candy conoce al príncipe obviamente ella y Annie se encontraron los dos al mismo tiempo las dos eran un bebé cumplían en la misma fecha les pusieron el mismo cumpleaños en el mismo día porque pues las dos chicas fueron dejadas en el orfanato cuando eran bebés y entonces si tenían seis años Albert diecisiete suponga que tiene pasan diez años tiene dieciséis Albert tendría veintipico ah, no, no, no ah, no, sí, sí no, sí, veintipico yo que tengo treinta años de edad yo no me metería con una muchacha de dieciséis años lo siento mucho, pero pero yo no haría eso yo elegiría una mujer en base a mi cultura superior a los dieciocho años de edad ese es un punto a favor para Terry, ¿oyeron? y para Anthony pero bueno para Terry yo digo que la edad la edad es un punto a favor para Terry eso sí hay algo que se lo tengo que reconocer luego volvemos a la cultura y habría que mirar las culturas la influencia y lo que les había comentado sobre la edad y los para quienes dicen que la edad no tiene frontera ni límites y todo bueno hay a quienes les gusta planchar arrugas pero cosas de cosas no, para allá no vamos y este no es el caso pero es un punto por el que muchos dicen ay, pero si es que es el papá y es que está viejo y es que ya está joven y se ve mal porque mire la edad cronológica entonces es un bueno rompecalzones rompecucos como sea que le llamen ustedes pedófilo pederasta bueno no es por hablar mal de Albert no, es simplemente un concepto ustedes saben que a mí me simpatiza mucho Albert y yo apuesto por él pero esto deja en desventaja a Albert por sobre Terry la edad según yo sí me pongo la mano en el corazón pero ya les dije que para el amor no hay edad habría que mirar también los sentimientos de Mizuki no sé la filosofía la cultura ya les había comentado bueno el mismo día que conocí al príncipe 17 años Candy fue tomada en servicio por los Ligans o Regans Lagans Ligans con 13 años y adoptada por el tío William a los 14 con 15 años va de polizón en un barco de regreso a Europa a ver donde está la otra fecha es lo mismo aquí Estados Unidos será Europa siempre tengo ese pequeño bueno Archie y Anthony tienen la misma edad Steve eran dos años mayor qué bueno que ustedes sí sepan porque yo no sé ustedes saben porque ustedes son muy inteligentes de verdad lo son por eso las felicito y las admiro Archie y Anthony tienen la misma edad Steve era dos años mayor Anthony murió hace 20 años cuando tenía sólo 15 Elisa es más joven que su hermano Neil y me imagino que tanto Terry como Neil también tienen la misma edad de Archie o Anthony bueno entonces ahora tenemos algunas edades y algunos hechos históricos pero ¿cómo se pueden vincular estos dos grupos entre sí para formar una sola tabla cronológica? una vez más la mejor manera es la referencia a la gran guerra sabemos que los chicos dejan el internado en Londres antes de que la guerra comience oiga ¿saben por qué creo que van a llegar a esto con las fechas? porque si Candy conoce a Noito supongo que cuando todavía no es mayor de edad por consiguiente no va a casar según mi cultura mi pensamiento no casaría con Albert porque ya ella no es mayor de edad y que ellos dos queden juntos de verdad me parece una aberración si es así por las fechas según yo creo yo las tablas bueno esto es antes de junio de 1914 verano también sabemos que los chicos estaban en Escocia y el verano anterior por lo tanto esto tiene que ser el verano de 1913 de ahí podemos deducir que Candy estudió en Londres en 1913 el verano anterior en 1912 Anthony aún estaba vivo y Candy acaba de ser adoptada por el tío abuelo William el verano anterior Candy ya estaba trabajando para los Lígan por lo tanto verano 1911 también sabemos que fue recogida por los Lígan en la primera en la primavera cuando Candy acababa de cumplir los 13 entonces ya tenemos que en 1911 Candy tiene 13 años de edad ahora podemos corroborar subir y bajar sobre el transcurso del tiempo y cotejar la edad de Candy con los hechos históricos también podemos establecer el pasado ya que sabemos que Candy nació hace 13 años esto es 1898 6 años más tarde en 1904 se encuentra con un príncipe que tenía 17 por lo tanto él nació en 1987 en opuesto extremo del pasado al que tenemos que ir en esta en los recuerdos de la infancia de la señorita Pony la hermana María y George alrededor de 1960 de la misma manera ahora también podemos establecer el presente año actual Anthony tenía 15 años cuando murió en 1912 de esto hace más de 20 años 1912 más 20 1932 por lo menos podría ser más no lo sabemos pero para el propósito de este análisis voy a dejar el presente actual la novela en 1932 Candy debería tener ahora 34 años de cualquier manera nunca podemos ir mucho más allá de 1939 ya que ese sería el comienzo de la segunda guerra mundial que Candy no menciona nosotros sabemos sobre la guerra porque estamos en el futuro pero Candy no puede hablar de la segunda guerra mundial ya que para ella eso todavía no ha sucedido recuerden pasado medio y futuro pasado presente y futuro la tabla cronológica de la novela pasa a ser algo aproximado a lo siguiente presente pasado y retro me imagino que se refieren a retro no para decir futuro porque el futuro pues el futuro no existe y el presente es el que estamos viviendo ahorita el presente de la continuidad de ella el pasado pues los hechos que ella vivió y el retro me imagino que es otro tipo de como de época no será retro antes de pasado y luego presente bueno aquí el retro sería de verdad bueno 1930 1910 1880 1904 1911 1904 1898 entonces el retro va antes retro pasado y presente de las secciones de la historia ¿no? entonces 1912 1911 1912 1913 aquí hay un avance 1912 1908 bueno aquí hay una continuidad recuerden que estos tiempos son para los pensamientos de ella de lo que se habla en primera persona y lo que es la retrospección de los sucesos pasados y también obviamente cuando quiere hacer los presentes o el actual ¿no? ya recuerden que el actual era muy poquitico según según esta página es el 5% que era el 80 y algo 80 y algo por ciento de solo pasado de solo recuerdos muy 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 poquito de sucesos que se cuenten contemporáneos ¿no? bueno esas fechas más bien ustedes pueden pausar el video y las pueden analizar un poquito más porque si hay que ponerle bien cuidado las fechas para entender estos son como es que este tiempo no lo comprendo la verdad minutos no entiendo el tiempo la verdad a ver de pronto aquí se dice el presente real un día en primavera en circa 1932 durante las horas de este Candy recuerda sus aventuras ya tiene retrospectivas en este presente que nos transportarán de vuelta a su pasado recuerda que el equinoccio de primavera en el hemisferio norte es el 21 de marzo y es equivalente a 12 horas de luz solar y 12 horas de oscuridad pero cuando más cerca del círculo polar los días de primavera del verano son siempre los más largos del año bueno esto ya es demasiado ya como que fuera el lugar pero bueno su razón la de tener el tiempo pasado 95% de la novela 5% de la novela un día de primavera como le había dicho anteriormente luego el 95 estamos reviviendo el pasado de Candy es la mayor parte de la novela también está escrita en formas verbales en presente incluso cuando toda la acción ya hace muchos años que ha pasado además de verbos conjugados en presente también hay pasados y futuros en línea cronológica principal son los años que van desde 1904 hasta la década de 1920 y en general esta línea de tiempo avanza cronológicamente excepto en la sección del epílogo donde hay un bucle en el tiempo un bucle y nos vemos obligados a pasar de nuevo por los mismos años cuando Candy escribe Terrus Terrus te quiero en esta página 95 y 97 es en el presente de 1913 cuando Candy escribe postata Terry yo te amaba yo te amaba en la página 274 esto es pasado en el presente de 1919 el yo te amaba recuerden que no es presente esto ya pasó de pronto es un sentimiento que tuvo pero que ahora ya no cuando Candy dice yo vivo con el hombre al que amo uy esta frase es clave pero clave 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 yo vivo con el hombre que amo página 230 235 esta es en la actualidad en el tiempo real de la novela esto si lo dijo sin que estuviera contando sus hechos pasados yo vivo con el hombre que amo en la línea de tiempo pasado también habrá retrospectivas que también pueden venir de personajes secundarios estas retrospectivas van a saltos no siguen un orden determinado y se mueven al azar cubriendo desde 1860 hasta 1919 también hay tres partes de sucesos que en un principio puede sonar como la misma cosa pero en realidad están separados al menos por un año de diferencia entre uno y otro estos seis acontecimientos son el funeral de Stier memorial por la muerta de Stier la invitación de Eleanor Baker para ver la representación de Hamlet y el final de la gira de la obra de Hamlet carta de Terry verano 1919 compromiso en Lidwood primavera compromiso en Lidwood primavera Annie y Archie y el propio día de la boda de Annie y Archie wow esta parte nunca la leí yo nunca alguien me lo preguntó una vez me dijo oye pero en algún momento se especifica que Annie y Archie se casaron o algo yo dije hasta el momento todo lo que yo leí de The Final Story no no sé si esta parte por haber sido la traducción porque yo lo que leí fue la traducción del que era del italiano no venía esta parte si se dio a entender que ellos estaban uniéndose cada vez más pero que yo sepa alguna narrativa con respecto a esto no tener una tabla cronológica no solo nos asiste para poner un orden a los acontecimientos sino que también nos ayuda a entenderlos en perspectiva dentro de su propio contexto cuando el manga Candy Candy se publicó por primera vez en 1975 1978 se hizo pensando en el público femenino japonés público femenino japonés esto también es clave ya tiene mucho que ver con la cultura y directamente fue creado para el público japonés que no tienen nuestro sentir así que bueno ustedes se ponen a veces en en juxtaposición por el hecho de que conceptos que ustedes creen que y son totalmente lo opuesto defienden a capa y espada algo que a lo mejor no es porque recuerden la cultura ¿no? nacido entre 1955 y 1966 el mundo ha cambiado mucho desde entonces entre otras cosas se ha hecho más compacto más transigente en cambio la historia de Candy sigue siendo básicamente la misma si tú no perteneces a la demografía de esta audiencia inicial y si demás han nacido en una época moderna probablemente tampoco habrá vivido la segregación el sentido del deber y el honor y la discriminación el papel restringido de una mujer o la opresión de la sociedad un ejemplo para todo esto podría ser por ejemplo el caso ahorita el del feminismo ¿no? machismo y todo esto la tecnología la influencia yo lo veo así la influencia de la tecnología en el mundo moderno y obviamente obvio esto es importantísimo el sentido del deber ustedes ven que los muchachos van a los colegios y hacen lo que les da la gana no hay como un orden sí no hay respeto el concepto millenial gente muy delicada no se les puede decir absolutamente nada estamos en la época de los llorones mejor dicho el honor la dignidad el respeto los valores humanos esto también se ha perdido bastante se ha perdido también por lo que ofrecen los medios de comunicación el consumismo no cantidad de sucesos y de cosas que sencillamente el día de hoy han cambiado han cambiado no simplemente de estas fechas al año 2020 en el que estamos el mundo ha cambiado de una manera tan grotesca que si ustedes se ponen a pensarlo no solo por el hecho tecnológico sino también la esencia pura del ser humano ha cambiado demasiado y aunque no lo crean yo con 30 años lo he sentido dirán ustedes es poco porque hay chicas aquí tienen 40 años pero 40-50 y lo han sentido muchísimo más para quienes le han prestado atención la discriminación también es algo importantísimo y muy muy poderoso recuerden cuando la gente migra cuando la gente tiene pensamientos diferentes se hacen manifestaciones huelgas y demás protestas por esto cambio de mentalidad discriminación no todos somos iguales las facilidades que dan los medios de comunicación la tecnología el papel restringido de la mujer o la opresión de la sociedad ustedes saben mujeres tratando de luchar por tener las mismas oportunidades que los hombres tratar de encontrarse un hueco en la sociedad y demás y bueno a veces también se exagera pero pero es que el contraste es grande es grande y es notorio es algo que se puede llegar a comprender para comprender el transformo sociopolítico cultural de la novela el lector moderno tiene que volver a la forma de vida de hace 100 años 100 años yo tengo 30 ustedes 40 50 y máximo 60 ¿por qué lo sé yo? porque yo tengo estadísticas de mis grupos ¿cómo le dijera? sí el análisis el análisis me sale como una tabla de contenido ¿cómo es que se llama? una estadística sí son estadísticas por rangos de edades y también por sexo los hombres son muy poquitos en mi canal digamos que son un 5 un 10% y las mujeres son el 90% y edades comprendidas entre 30 a 60 y pico ya eso es todo de resto una que otra muchachita joven pero es difícil eso mismo es lo que me ha hecho que algunas chicas lleguen y son señoras igual yo bienvenidas yo les tengo mucho cariño a todos ustedes pero lo que quiero decir es que yo me di cuenta de qué edad tienen ustedes entonces ahí ustedes dirán ay este Marto si eres atrevida a una mujer no se le pregunta la edad no yo no la pregunté yo la miré jajaja y entonces ni siquiera ustedes se pueden poner en ese contexto muchachas tendrían que ustedes de pronto incluso dialogar con sus abuelos o con alguna persona que ya haya vivido un poquito más que tenga ya por lo menos sus 90 80 esa gente de verdad de verdad de 70 en adelante pero ya el 70 tampoco es una persona de 80 bueno vi por ahí el caso de una muchacha una señora que ya tiene 150 años 130 y pico 133 cumplió creo que la semana pasada lo pueden buscar por internet 133 es harto gente como ella o podemos contemplar gente con 90 años que todavía tenga sus facultades mentales obviamente se van a poner a hablar con alguien que mejor dicho bueno gente que el concepto del transcurso el transfondo el cambio del mundo en 100 años ni siquiera ustedes pueden ponerse en el contexto pero podrían socializar con alguien para no sé que se describa un poquito el sentir el sentir o mirar películas antiguas que también eso tratar de encontrar también periódicos y documentos de hace 100 años que los hay los hay y nos da esa visión esa visión de ese sentir de esa gente porque el mundo yo les digo que en verdad ha cambiado demasiado y más ahorita con lo que sucedió ustedes saben a qué me refiero el mundo ha cambiado demasiado hay quienes dicen que ahorita que estamos en el 2020 nos adelantaron como si hubiéramos pasado 10 años al 2030 la gente encerrada en sus casas trabajando desde internet y tratando de ganarse el pan por internet comunicándose visitando a los amigos las familias ahora se comunican por ahí los eventos las fiestas cumpleaños todo por internet y parecía de ciencia ficción parecía de ciencia ficción y aquí está celulares súper inteligentes con dispositivos muy pequeñitos microchips nanotecnología todo súper pequeño para que uno lo pueda disfrutar todo al alcance algo que era de ciencia ficción como tipo James Bond que tenía su su reloj mejor dicho que el el coge ahí y ponía pum 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 unos numeritos y veía televisión así o la superagente 86 ese que el más loco que era ese que sacaba el celular del zapato así qué pasa Betty así que mejor dicho vamos a hacer la misión yo soy el superagente 86 mejor dicho jaja tiempos aquellos y nada la influencia de la tecnología todo al alcance de la mano súper pequeño súper práctico y vean 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 la vida hace 100 años esto más que todo ya quiere decir sobre el sentir de las personas nuestras experiencias la realidad en la que vivimos y pasar de una era que era totalmente diferente ahora que tenemos un marco de tiempo bien definido hacia atrás 1960 línea principal 1904 hasta 1920 presente actual está más claro durante estas épocas que transcurre la acción y los cuales se refiere a la novela era progresista ya alguien lo dijo sobre progresista los felices años 20 y la gran depresión como algunas acciones también se desarrollan en el reino unido aquí tenemos la época victoriana y la era eduardiana la primera guerra mundial y el interbellum época victoriana era eduardiana porque quiero hacerle mención a estos dos puntos porque hay un punto por ahí donde dicen que se guarda de generación en generación hay que entender qué era lo que se pasaba de generación en generación pero hace 100 años no hoy en día no podemos decir ah no es que son los el duque los duques ah no es que son las grandes familias no hay que mirar qué era en ese momento pero de verdad constatarlo porque luego dicen es que bueno ya les explicaré eso ustedes saben la diferencia entre Terry y Albert Albert de las familias las grandes familias adineradas pasan sus cosas de generación en generación o los grandes duques las dos pueden ser válidas yo digo que las dos son así porque he escuchado muchas historias donde de generación en generación se van pasando las cosas riquezas y demás por ejemplo ahora nos podemos ubicar mejor en el escenario de la novela todavía faltan años para que se invente la televisión o el internet imagínense que ni siquiera tenían televisión Dios mío incluso llamar por teléfono o la radio aún se estaban poniendo a prueba y todavía no son un medio de comunicación de masas los avances en la tecnología y los inventos pasan a través de varias etapas y evoluciones pueden pasar incluso décadas y generaciones antes de convertirse en un elemento cotidiano popular entre la población por ejemplo la bomba el cine el coche el teléfono las radios serán adoptadas masivamente por la población especialmente durante los años 20 ayudando por el crecimiento económico y también por el gasto que el consumidor experimenta en esta era pero hasta que llega ese momento las noticias viajan rápido por los medios como el telégrafo y los periódicos incluso cuando comienza la guerra en Europa en 1914 pueden llegar a pasar semanas o incluso meses en zonas muy aisladas hasta que las noticias llegan realmente a la población la guerra se desarrolla en un terreno militar principalmente grandes campos vacíos sin apenas molestias para la gente de a pie incluso cuando algunas de las grandes ciudades sufren algún tipo de bombardeo por aviones de guerra no es realmente hasta que el bombardeo de huernica en 1937 como será huernica 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 que una población civil se convierte en un objetivo principal en una nueva guerra del terror y aún hoy el día los ejemplos más tristes que tenemos son aquellos de Hiroshima Nagasaki 1945 Europa es el centro del mundo atrás quedaron los imperios español y portugués que no invirtieron en una revolución industrial pero Francia y Gran Bretaña siguen siendo fuertes y son las que conducen el mundo todo lo que hacen es enorme impacto especialmente de sus colonias que suman casi la mitad del territorio mundial el imperio alemán va a cuestionar su supremacía en dos ocasiones que resultará en dos guerras mundiales no será hasta 1945 que este poder mundial finalmente se desplaza de la vieja Europa hacia el este de la unión soviética pero especialmente en el oeste de Estados Unidos está conduciendo el mundo desde finales de la segunda guerra mundial manteniendo al tanto de la sutil forma de comunicación que existe entre los personajes de la novela porque contiene clave de la historia a la cultura y a las costumbres de la era en Alemania desde 1909 de Lach de la primera aerolínea del mundo ya transportaba pasajeros en Zeppelin el gran Zeppelin cruza el océano atlántico en 1928 en lo que reconoce como el primer vuelo internacional en cuanto el avión ya existe pero no todavía en el transporte civil este proyecto no despega hasta 1930 gracias al a sobre todo al Douglas DC 3 en general los viajes a largas distancias se hacen en tren de vapor en los grandes bucles transoceánicos los viajes a larga distancia se hacen en tren de vapor ir desde New York a Southampton lleva más de una semana desde Southampton a Londres un día el transporte local incluye transvías taxis sobre todo carro y caballos por supuesto caminar ya hay algunos automóviles que en un principio solo los ricos pueden permitirse el lujo de comprar el modelo Ford T revolucionando el transporte privado constando ya sobre 440 dólares en 1915 esto hoy en día no es nada pero en su momento era un dineral el salario de un trabajador en 4 meses pero aún así los primeros modelos no irían mucho más rápido que un carroje de caballos así que mejor olvidarlos 120 kilómetros por hora casi no hay carreteras asfaltadas no hay carreteras autopistas como tales y los caminos son dependiendo del clima de barro o de polvo en las zonas pobladas hay calles de adoquines el contacto con la familia y los amigos se mantiene a través de cartas las líneas telefónicas casi no existen y el telégrafo es caro utilizando en rara ocasión sabemos que las cartas fueron escritas o bien con pluma y tintero con pluma estilográfica ya que el bolígrafo no se inventa hasta 1938 la tinta tiene que secarse completamente antes de poder doblar el papel la tinta tampoco es permanente y si se moja destiña el papel he manchado tu carta con lágrimas página 203 no se escribe en el reverso del papel si se comete un error o la pluma tiene fuga de tinta hay que empezar todo de nuevo también tenemos que una manera de medir la longitud de las cartas muchas gracias por leer esta carta tan larga y así la carta de Terry página 283 es más bien una breve nota y una de las cartas más largas sería la de Albert página 296 304 de 8 páginas de 6 a 8 páginas todo esto pertenece al arte perdido de escribir cartas a mano el correo también se gestiona manualmente y aún hoy en día los carteros reparten las cartas individualmente pero una carta de Kenia a Londres tardaría un promedio de un mes en llegar el correo aéreo no sería estándar hasta después de la segunda guerra mundial una carta de New York a Chicago tardaría dos semanas cuando Kenia escribe príncipe de la colina gracias por su inmediata respuesta inmediatamente no significa un correo electrónico jajaja pero al menos cinco días esperando una contestación Dios mío no es impresionante mejor dicho imagínense escribir una carta y que le respondan a uno al mes la electricidad empieza a ser cada vez más común se imaginan la angustia de esperar el correo o la emoción pero la gente sigue dependiendo de la luz natural tanto como sea posible en cuanto a la luz artificial tenemos velas y lámparas de gas las bombillas de Tungsteno también se están probando no hay agua caliente corriente ni tampoco calefacción central y muy pocas hogares tienen un inodoro en el interior es legal que los menores trabajen y también es castigar físicamente a los niños el trabajo manual es duro lento barato y con frecuencia peligroso porque escriben esto hoy en día no se maltratan a los niños no se puede sí maldad en el mundo y todo pero ni siquiera los profesores pueden reprender a sus muchachos porque ya es que ya es maltrato ni siquiera verbal muchachos siéntese ya es maltrato los padres no están muy apegados a sus hijos ya que la mortalidad infantil es muy alta en el caso de la caída de Candy en la cascada oigan los padres no están muy apegados a sus hijos se sentir ¿no? en el caso de la caída de la cascada de Candy las posibilidades de muerte son bastante altas fractura de cráneo o ahogamiento pero lo más probable de hipotermia o neumonía los medicamentos casi no existen así que olvídate de un equipo de rescate con helicóptero manta térmica de aluminio suero o una unidad de cuidados ustedes saben que cuando la gente en esta época se enfermaba se morían porque no había soluciones de ninguna clase hoy en día nos quejamos mucho de los hospitales y demás pero pero lo que existe como medicina contemporánea es una gran ventaja créanlo o no ya sabemos que que todo lo que son los hospitales y demás y si son un asco pero lo que tenemos al alcance hoy en día no se compara no se compara unidad de cuidados intensivos las posibilidades de que Albert se muera también son muy reales no porque tenga una conmoción cerebral sino por el cuidado adecuado manutención y ayuda podría morir de desnutrición o hipotermia vivir sin hogar en la calle los refugios para los pobres casi no existen en el caso de Susana ella es extremadamente valiente la operación de su pierna se realiza sin una anestesia moderna drogada probablemente con cloroformo la posibilidad de gangrena gangrena es enorme wow es lo que nosotros no nos ponemos a analizar pero a Susana no le hicieron una intervención de la pierna algo sencillo fue delicadísimo lo que le hicieron a ella y pudo morir imagínense ese tipo de operaciones para la época wow de verdad de verdad de verdad nada más el dolor al despertar y sentir bueno ustedes se imaginarán la posibilidad de gangrena es enorme Terry Terry tiene que cuidar de ella los padres de Susana podrían vivir otros 10 a 15 años pero siendo ahora una inválida no la pueden casar aunque tenga dote y siga siendo virgen a ver qué fue lo que leí Terry tiene que cuidar de ella Terry tiene que cuidar de Susana que no sencillamente es que como por ejemplo algo moderno una persona le emputan la pierna y tiene todos sus familiares y demás pero Susana tiene que incluso lidiar con el dolor y con la consecuencia de la operación para su época entonces Terry está 100% con ella los padres de Susana podrían vivir otros 10 15 años pero siendo ahora una inválida no la pueden casar aunque tenga dote y siga siendo virgen en 1915 no había algo así como la prestación de suegro de seguro de accidentes el gobierno tampoco se hará cargo de ella sin amparo manutención y ayuda especial que necesita morirá como entretenimiento tenemos el teatro la ópera el ballet las fiestas el baile de salón escuchar música gramófono lectura de libros el cine la radio están comenzando lentamente pero no se popularizan hasta 1920 la radio será el medio de comunicación por excelencia durante la segunda guerra mundial llegando a narrar las batallas y los ataques aéreos en vivo y en directo como pasatiempos tenemos los bordados y el cuidado de los hijos y el hogar para las mujeres cigarros licores juego de azar y un amante para los hombres ricos la sociedad es patriarcal patriarcal sobre todo se favorece en gran parte a los varones que siguen teniendo un papel dominante la mayoría de las familias también son patrilineal menos que les decía yo del machismo y todo esto y nada patriarcado como tal el sufragio de la mujer ya no es legal en algunos estados en este momento fue una idea chocante pero en la vida real cotidiana significó muy poco porque el papel de la mujer en la sociedad casarse cuidar de la casa y producir descendencia no cambia en absoluto la verdadera liberación de la mujer no se produce hasta los 1970 y en muchos países aún en hoy en día las mujeres siguen luchando por sus derechos lo que les seguía diciendo también la vestimenta es un código social una forma de comunicación los adultos saben la edad de los menores por la longitud del atuendo que llevan el vestido de las niñas y los pantalones de los niños también se va aumentando y haciendo cada vez más largo hasta llegar a cubrir el tobillo y a llegar la mayoría de edad a los 21 a partir de esa edad toda mujer ya puede recogerse el pelo en cambio las mujeres casadas nunca llevarán la melena suelta en el público ir a misa es obligatorio incluso si no se es creyente la sociedad te obliga a ser ciudadano y buen cristiano incluso si se tiene que fingir un idiota es un caballero que no usa sombrero y un bastardo no es un insulto sino una etiqueta que la sociedad pone a los hijos nacidos fuera del matrimonio los hijos huérfanos tienen familiares o árbol genealógico wow un caballero que no usa sombrero un idiota es un caballero que no usa sombrero y un bastardo no es un insulto sino una etiqueta de la sociedad pone a los hijos nacidos fuera del matrimonio wow pues mi hija sería una bastarda porque yo no me he casado los hijos huérfanos tienen familiares o árbol genealógico pero ya recuerden que es el contexto de la época a veces las cosas no tienen por qué transcurrir tan inmediato además son simples conceptos por si a alguien le cae el guante con algo como esto no tranquilos el concepto el concepto moderno es el que vivimos y y bueno nos adaptamos a él en el caso de los niños abandonados se presentó un segundo problema probablemente son ilegítimos relaciones extramatrimoniales interraciales o prostitución como no se sabe de dónde vienen tampoco se conoce la raza terry es ilegítimo pero de raza caucásica por sus padres y candy y annie parecen blancas pero también pueden tener sangre mestiza esto en sí es suficiente para prohibir la boda de annie con archi creo que misuke es consciente de ese detalle pero prefiero ignorarlo para no complicarse la vida el honor está en lo alto de esta escala de valores el deber es lo primero se tiene que hacer lo que es correcto y no lo que se desea ojo con esto por favor y hasta ahí lo voy a dejar solo para que reflexionen un poco hemos leído bastante y falta muchísimo pero bueno a mí me parece impresionante a mí me gusta lo que estamos descubriendo aquí sé que ustedes también me van a dar una manito arriba y me van a comentar algo bonito no para mí al príncipe de la colina dios mío pollitas no me decepcionen pequeñas recuerden que ustedes son mucho más lindas cuando ponen un comentario hermoso y un comentario espectacular un pulgar y un pulgar arriba así son mucho más lindas cuando ponen el like jajaja que cuando lloran jaja ahí va el honor está en lo alto de la escala de valores más que el respeto más que otro tipo de valor el honor yo por lo menos yo soy un hombre de honor aunque no lo crean y sé lo que significa dar la palabra de hombre sé lo que significa dar la palabra de hombre eso sí se los puedo garantizar y si en su momento el honor está en lo alto de la escala de valores el deber es lo primero se tiene que hacer lo que es correcto no lo que se desea los matrimonios arreglados ya no se practican pero los nobles no se casan con los plebeyos y en la endogamia de clase alta es una norma si alguien dentro de la familia trae vergüenza del patrimonio los demás familiares pueden retarlo a dejar el linaje oyeron el pariente legítimo más cercano puede con toda razón afirmar y heredar su riqueza lo voy a dejar hasta ahí yo puedo tomar este texto de dos maneras yo puedo tomar que el honor cuando a Terry le pasó lo de Susana Marlowe por honor tenía que hacer lo que era primero que tenía que hacer así él no quisiera hacerlo porque eso era lo correcto como caballero inglés solo que no comprendo que Terry siendo de la nobleza pudiera contraer matrimonio con alguien como Candy o como Susana Marlowe incluso porque Susana Marlowe tampoco es importante tampoco tiene un título ni tampoco es una persona adinerada según yo es gente bien pero nada más o sea que Terry no le pertenecería en realidad a dos chicas como ellas porque no son de su linaje a menos que él haya desistido de eso y creo que él sí lo hizo para conseguir su propio camino trabajando con el grupo Stanford Dios mío y bueno él hizo eso siguió su propio camino dejó lo que le había dejado a su padre punto a favor para Terry quería concluir algo para que lo dejara mal por el hecho de que la palabra de él valía mucho más porque tenía que quedarse con Susana Marlowe pero ya dicen que Susana Marlowe también fallece entonces como ella no pertenece la nobleza sencillamente puede hacer con su vida lo que le pegue en gana eso es punto a favor para Terry Dios mío no pertenece